¡Suscríbete al canal! La promo fue una mentira, ahora responderé a tus preguntas, mira Siento mucho el no haber acertado con la fecha de mi maqueta, apunté la flecha Y he fallado, se apartó del blanco, tacho la promo Los profetas se quedaron en las pesetas, y tú en los cromos Porque me busco a mí mismo, mi estilo, mi ritmo Vosotros sois víctimas de un íntimo malabarismo Soy el niñatón TMK, el enano para muchos Pero por mi gente mato, después llámale asesinato Infravaloradme, dadme todo el apoyo No sabéis quién soy, poco soy Doy hostias y te decollo Estás cientos atentos, una nueva vida empieza No hay escapatoria ni salida porque esta vez va por pieza Prepárate para la función, empieza tu resacón Pon el disco LP y 2012 al altavoz o al cassette Ven, acércate, que se me escuche TMK siempre en la lucha y todo depende de mi estuche Solo mi boli, su tinta dirige el camino Lo siento, esto se acabará Y ese es nuestro destino Y de todo un poco es un variado, una mezcla Tanto carcord, underground Aunque nadie se lo merezca Lo hago solo por mi MC Energy al ataque Os morderé, golpearé Hijos de puta Os haré jaque mate, hacerme famoso no es mi meta La llegada a la meta es el éxito que sientes Sale a escuchar tu maqueta Esto es lo que esperabas Tendrás mi frase, claro Claras, con rimas adivinas y empezarás a dar la cara Estaba hasta los cojones Yo también tuve que esperar No es cosa mía, es de la vida Así que dejad de hablar a la espalda Ahora escucharéis, quedan pocas horas Para sonar guapo, boca zapo Las coso no es acoso, es que las llamo Soy un crack, me llaman el enano No será por mentalidad Y saben que me sobra de rabo Elegí finalmente junio para acabar mis temas Son siete y muchos de ellos lo escuchasteis Y sé que eso no crema Mi ADN define mi estética sin coma Aquí tenéis mi pasado, solo rap En los cromosomas